El sexo mejora la inteligencia. Su práctica continuada. Aumenta la producción de nuevas neuronas en el hipocampo. Y mejora el rendimiento, según varios estudios. El sexo nos hace más inteligentes. Si, aparte de reducir la probabilidad de desarrollar afecciones cardíacas peligrosas, hacernos lucir mejor piel, mejorar nuestro ritmo cardíaco, hacernos sentir más plenos y felices e, incluso, alargar nuestra vida, ahora también la práctica sexual suma una nueva propiedad. Ah, y cuanto más frecuente sea, mejores son los resultados.